Yeah, yeah, yeah I just wanna stay in the sun where I find I know it's hard sometimes Pieces of peace in the sun's peace of mine I know it's hard sometimes Yeah, I think about the end just way too much But it's fine Hola mi hermosa familia de reinas y de reyes Bienvenidos a mi canal una vez más Espero que todos ustedes se encuentren súper bien Y pues mis amores hoy les traigo un videito súper cortico Desde con like Hoy me encuentro en compañía de una de mis hermosas youtubers Ella se llama Bombón Aquí en la cajita de descripción les voy a dejar el link de su canal Pues para que ustedes se pasen, lo visitan La verdad es que quisiera invitarla a ella a hacer este video hoy juntas Porque me dieron una información de esta hermosa sala Que se llama Olive Es una tienda de cabellos Y pues esta tienda nos está regalando 10 cabellos mes Que la verdad están súper hermosas Así que quiero que ustedes vengan, no se los pierdan Y en la cajita de descripción también les voy a dejar el link de esta hermosa tienda Pues para que ustedes vengan y recojan estos hermosos 10 cabellos Lo único que ustedes tienen que hacer es esperar que les salga el numerito O el ID de su perfil O sea, ustedes tienen que tener por ejemplo En ID empieza por la I Entonces yo tengo que esperar que salga la I en cualquiera de estos cabellos Y pues podré llevarme el cabello que salga con la letra I Bueno, ustedes los que entran a Secola y ya saben como funciona esto de los tableritos Con las iniciales de nuestros perfiles Ustedes acá solo tienen que esperar que les salga la inicial de su perfil Y poder recoger el cabello la verdad Están súper hermosos Así que les recomiendo que vengan Salen muy rapidito las letras Ustedes acá pues les estoy enseñando algo un poquito más de cerca Para que ustedes puedan verlo A mí me encantó la verdad Cada cabello está súper hermoso Yo ya me he llevado 4 cabellos Así que estoy esperando los otros 4 cabellos Bombo ya se ha llevado creo que 3 cabellitos Creo La verdad están súper hermosos Y ya quedó enamorada también de estos cabellos Así que por eso decidimos hacerles este video juntitos Pues para compartirlo con todos Ustedes recuerden que en la caja de descripción Les voy a dejar el link de su canal De mi hermosa bombón Y también les voy a dejar el link de esta hermosa tienda Pues para que ustedes aprovechen y se lleven estos hermosos cabellos En total son 10 Y de paso se visiten esta hermosa tienda de Orange B Que está súper buenísima Tiene muchos descuentos Y además tiene unos cabellos súper hermosos Para los que utilizan estilo kawaii Y bueno está súper perfecto estos cabellos Y pues mis amores yo los voy a dejar por aquí Con esta tienda Recuerden que yo los amo mucho, mucho, mucho También recuerden que ustedes y yo tenemos una cita En nuestro próximo video También recuerden que los amo Y nos vemos para la próxima Bye, bye Bye, muah